Precisamente por lo que estás mencionando, déjame preguntarte, Rafa, ayúdanos. ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? ¿Qué es lo feo de este 2022? Yo creo que lo feo son precisamente estas campañas de odio contra el presidente, eso de desearle la muerte, de sigues tú, AMLO, de estos personajes que han de tener muchos seguidores en redes, pero que no marcan el rumbo, espero, político de México, pero que le desean la muerte al presidente Andrés Manuel López Obrador, creo que por ahí va lo malo. ¿O cómo ves tú lo bueno, lo malo y lo feo del 2022? Yo creo que lo bueno es que sí se está rescatando a la nación. Lo bueno es que sí hay estabilidad económica, lo bueno es que sí hay una redistribución del ingreso, lo bueno es que el país está creciendo, lo bueno es que estamos recuperando soberanía, que estamos recuperando soberanía energética. El otro día yo le pregunté a Reocional, es cierto que en el 2024 seremos autosuficientes en gasolina y Rocio me dijo no, se va a hacer en el 2023, pero la noticia es muy buena, es decir, las obras están funcionando, el aeropuerto Felipe Ángeles está creciendo, Dos Bocas está echado a andar, se está construyendo el tren Maya, se está construyendo el tren interoceánico. Eso es por supuesto que bueno, también es muy bueno el hecho de que este gobierno no ha perdido el apoyo popular, y esto lo vimos en la pasada marcha de finales de noviembre, donde realmente vimos una cosa muy impresionante. Según mis cálculos, según nuestros cálculos, en esta marcha participaron arriba de un millón doscientas mil personas, cosa que está muy por encima, pero muy por encima de lo que fue la marcha convocada por Claudio X. González. Y fíjate nada más estadísticamente lo que esto implica. Esto implica que el 1% de la población, el 1% de la población, marchó para defender un proyecto político. Esto es una movilización histórica. Esto no tiene precedentes en la historia de México. Entonces, lo bueno es que el país avanza, que el gobierno sí está respondiendo. Yo estoy convencido de que este gobierno sí ha cubierto, se ha cumplido con lo prometido, se ha cubierto sus expectativas. Y lo que es lo malo y lo feo es efectivamente la bestial campaña de desinformación que ha habido en contra. Lo feo, por supuesto, fue el golpe de Estado contra Castillo en Perú. Es el intento de inhabilitación de Cristina Kirchner en Argentina, el atentado contra Cristina Kirchner en Argentina. Y esto envalentonó a las derechas latinoamericanas en todo el continente. Y esto obviamente es parte de las campañas, digamos, le agrega las campañas de descrédito contra López Obrador en este país. Y por supuesto que lo más feo es la actitud de este sector ultraderechista que obviamente está metido en una crisis brutal. Mira, lo he planteado varias veces, pero te lo vuelvo a plantear. El neoliberalismo fue un modelo que estuvo muy a la derecha. Entró en crisis profunda. Al entrar en crisis profunda, surgen las alternativas de los extremos. La alternativa que surge de la izquierda es una alternativa bastante moderada. Lo que se plantean son estados de bienestar, son estados de salvación nacional, no más. Nadie se está planteando la estatización de los bienes de consumo. Nadie se está planteando la estatización de los bienes de producción. Nadie se está planteando la abolición total del Estado. Nadie lo está planteando. En cambio de la derecha, los movimientos que surgen son movimientos muy radicales. Como el neoliberalismo estaba muy a la derecha, su derecha es una derecha que ya linda con el fascismo. Entonces lo que es preocupante es el resurgimiento, lo feo de este año es obviamente el resurgimiento y el rebrote del fascismo en el mundo. Y el hecho de que este rebrote del fascismo en el mundo sí encuentra al final de cuentas ecos en México, sobre todo en este sector ultraderechista, y encuentra ecos en esta brutal campaña de medios y de descrédito que realmente está planteando toda una serie de sinsentidos y que tiene que ver con este. Ahora sí que le agradezco, te agradezco mucho que nos hayas comentado, que hayas comentado este cartón que yo publiqué el día de ayer, en el que efectivamente los señores estos nos dicen que es malo que suban los salarios porque supuestamente son inflacionarios. Es increíble el tuit que sacó el blog de Aristegui Noticias diciendo que el hecho de que no se devalúe, el peso es una mala noticia porque afecta a los mercados. Es increíble que nos planteen que la redistribución del ingreso daña la economía, cuando es exactamente todo lo contrario. Y es de idiotas que nos quieran vender que la idea de que si la economía en México crece por primera vez, bueno, que el peso esté estable y que la economía crezca, que todo esto solo tiene que ver con factores externos. ¿De qué están hablando? Es increíble que nos planteen que es un error bajar la deuda externa. ¿De veras creen que somos idiotas? Y otra cosa te quiero decir, lo feo es que este sector ultraderechista sigue en la lucha, sigue muy agresivo, sigue diciendo mentiras, está en un plan verdaderamente necio, digamos, y es chistoso porque sigue, es decir, lo que está ocurriendo, hay que observar con mucho detalle lo que está ocurriendo en la Suprema Corte y lo que puede pasar en la Suprema Corte. Gracias.